He hecho algún otro curso de locución y sí que es verdad que me fallaba, entonces tenía que buscar un curso completo pero que me permitiera estar trabajando, porque yo no soy de Madrid y entonces yo para vivir aquí pues tengo que trabajar. Entonces este curso me permitía tener una educación de calidad en locución y sobre todo personalizada, que es lo que yo necesitaba y poder trabajar, entonces por eso elegí más tarde. Pues muy poquitos, yo hice las prácticas de la universidad en televisión y ahí me di cuenta pues de que fallaba mucho en la locución, entonces pues realmente no, la verdad que no, no tenía conocimientos. A mí los talleres que más me han gustado han sido los de plató, porque son en los que estás ahí con todo, con las cámaras, entonces ahí está Olga que te dice más o menos pues la velocidad y entonces ahí es donde yo más me pongo a prueba y más me gusta. Y luego también me parece muy interesante tener las clases por Skype con David Hasso, porque te hace mucho hincapié en lo que haces mal para mejorar y creo que ahí es donde verdaderamente estoy aprendiendo. Pues lo más complicado para mí es ser constante, porque al final no deja de ser una formación a distancia que tú tienes que poner mucho de tu parte para aprender. O sea, tú tienes que conseguir horarios para venir a las clases, tienes que estar en casa haciendo mucho hincapié en yo quiero esto porque yo soy un poco dejada y entonces hay veces que digo, va, pero ya lo haré mañana, pues no. Ser una persona trabajadora, o sea, yo creo que aunque igual no tengas una voz perfecta y no vocalices bien, yo creo que eso con trabajo se puede conseguir, pero creo que hace falta muchas ganas y mucho trabajo. Pues durante la formación en concreto más en las prácticas, porque yo ahora estoy haciendo prácticas en la fábrica de la tele y igual me mandan llamar a colaboradores para que vengan al programa en el que estoy trabajando y pues igual, yo que sé, me cuentan alguna barbaridad y yo les suelto otra y me han dicho, Balvanera, relaja, que tienes que hablar bien, porque igual a veces yo voy muy rápido, cosas así, pero por lo demás, pues que no, que no se deje llevar por eso, que hay voces de todo tipo y que igual su voz no encaja en informativo, pero encaja en ficción, que tiene que trabajar y tiene que esforzarse y que ya encontrará su lugar. Sí, recomendaría estudiar con Máster D, pues por lo que he dicho antes, porque me parece una formación a tu medida y yo creo que si tú sabes en los puntos que fallas, es la escuela ideal para que puedas mejorarlos. Pues muy bien, las prácticas, genial, estoy súper contenta porque yo cuando vine a Máster D tenía claro que quería ir a televisión y la verdad que se han portado conmigo muy bien, me han dado muchísima facilidad a la hora de realizar el convenio y me están ayudando muchísimo para que pueda realizar mis prácticas y pueda seguir con el curso, así que genial. ¡Suscríbete al canal!